Música Quitarte tus hamburguesas, quitarte tu helado, quitarte tu Ford F-150 Ranger Raptor edición especial Propósitos que el lobby ambientalista come plantas quiere para ti O esto es de acuerdo a los detractores del Green New Deal o el nuevo acuerdo verde Si quien te lo dice es el locutor de Universal Estéreo Es innegable el efecto del calentamiento global Como por ejemplo la primera vez que la gente de la Ciudad de México compró un ventilador Fue este verano, el verano más caliente de la historia Hasta la Liga Saudí pagando contratos inverosímiles a Cristiano Ronaldo La crisis energética y ambiental se deja ver en aspectos muy distintos de la vida diaria de las personas Y por ende en su comportamiento y libertad El Green New Deal es un esfuerzo legislativo y económico por parte de uno de los dos países Que más producen contaminación para el mundo Sin embargo esta iniciativa plantea retos para la libertad Desde la intervención del Estado en la industria privada Hasta la manipulación del mercado Y políticas de comportamiento para cada uno de los miembros de la sociedad El Green New Deal requiere de tener una discusión a fondo y liberal Es por eso que entrevisté a Jesús Carrillo Director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano de la Competitividad Chihuahueño de Cepa, liberal y gran amigo mío Hola amigos, bienvenidos a Venida de Papel No estamos en... es un fondo muy pacífico para hablar de un tema muy violento No, no es cierto Bienvenidos a Venida de Papel Me acompaña, yo soy Durren, me acompaña un experto, un amigo Y el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano de la Competitividad Te iba a dejar que mejor tú te presentaras, pero ya te presenté amigo, perdóname No importa, me vienes interrumpiendo desde que nos conocimos en Copilco Oigo, ¿cómo estás? Dile a la gente quién eres, preséntate por favor Cómo no, encantado Durren, soy Jesús Carrillo, soy economista, soy ingeniero Y en este momento yo dirijo el área de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad Y eso significa que hago investigaciones sobre energía, medio ambiente, comercio exterior, mercado laboral y otros bichos Muy bien, y fue Rumi de Chumel Torres Amigo, primero que nada, este es un proyecto para liberales Y quisiera preguntarte a ti, ¿te consideras liberal amigo? ¿Qué limitaciones o qué bemoles sobre los cuales te consideras liberal o no? ¿Eres un comunista? Cuéntanos No soy comunista, nunca lo quise ser, lo fui contra mi voluntad No, yo, a ver Estudié con libros de Javier Alatorre Estudié con libros de Javier Alatorre Me crié en el cristianismo y marxismo de la Compañía Jesús, pero Yo me considero, sí me considero liberal En el sentido que lo diría, yo creo que Chesterton Que es que la sociedad debe gobernarse a sí misma Y en ese sentido, creo que Sí me parece que Con algunos, con algunas limitaciones Yo creo que es importante, por ejemplo Que el Estado provea de educación y de salud a la población De manera gratuita Que igual en ese sentido Algunas oportunidades que tienen las personas Y también creo, y ahí más como economista Que hay algunos sectores económicos en los que se tiene que intervenir Porque hay monopolios naturales, por ejemplo Entonces, por ejemplo, el servicio del metro O la transmisión de la electricidad Por la estructura económica de esos sectores Me parece que es importante que el Estado tenga una intervención directa Entonces, sí, por lo demás Yo creo que los mercados pueden hacerse funcionar bien Cuando se regulan correctamente Y pueden producir resultados favorables para la gente Una ideología política no es algo estático Es bastante dinámica a lo largo del tiempo El liberalismo, que es el ancla de esta serie de avenida de papel Ha evolucionado de una teoría de la libertad individual La responsabilidad y la elección A instituciones de planificación social y económica para un país El liberalismo se ha expandido para convertirse también En una teoría de planificación global Gilbert Keith Chesterton, que menciona a Jesús También autodenominado como el último liberal Pensaba que esas instituciones de organización nacional y global Están diseñadas deliberadamente para dar la ilusión de opciones al ciudadano Mientras que la substancia de la elección Es realizada por tecnócratas de traje brilloso En lo profundo de un edificio gubernamental Oye, ¿y a qué se refiere el término economía sustentable? Sé que diste una pequeña introducción ahorita que te presentaste Pero, o sea, más en específico para que lo pueda entender la gente ¿Quiénes nos escuchan? Sí, quienes nos escuchan que es UNAM la mayoría de las... Para nuestros amigos en la UNAM No, es cierto No, todos muy listos de la UNAM Hombre, bueno Es una excelente carrera en economía en particular Pero bueno, todo lo que tiene la UNAM está muy bien Licenciado Salinas de Hortari Además El doctor Meath salió también Y hay muchos otros neoliberales y muchos comunistas Correcto A ver, yo creo que la economía sostenible preferiría más que sustentable Usualmente se utiliza sustentable nada más para las cuestiones medioambientales Me parece que economía sostenible es un concepto más amplio Y se trata, pues, de que podamos maximizar los beneficios Que podemos sacar de las actividades económicas para el día de hoy Para las generaciones de hoy Sin sacrificar los recursos disponibles para las próximas generaciones Entonces, sí hay que trabajar para combatir la pobreza hoy Pero hay que cuidar los recursos del planeta Los recursos limitados de la tierra Para que las próximas generaciones también puedan disfrutar de eso Y entonces, es una cuestión intergeneracional Entonces, es importante porque en esto ya no se contempla nada más lo ambiental Sino también lo social O sea, algunas dinámicas sociales hay que erradicarlas Por ejemplo, el trabajo infantil Hay que erradicarlo porque eso afecta a las próximas generaciones Entonces, no me refiero por eso solo a cosas de medioambientales Aunque son un componente muy importante Porque, como decía, ahí trabajamos con los recursos planetarios Es importante el énfasis en la economía sostenible Y el concepto intergeneracional que plantea Jesús Porque es uno de los pilares sobre el que se sostiene Lo masivo e intrusivo que podría llegar a ser el Green New Deal Este concepto etéreo llamado Green New Deal Que viene del New Deal De la Segunda Guerra De la Segunda Guerra De salir de la Gran Depresión De este término de una serie de políticas diversas No solo una legislación Que ayudaron a Occidente y Estados Unidos a salir de sus problemas A decirle de sus desmadres Pero no de sus problemas Entonces, amigo Para ti que es el Green New Deal A ver, creo que es importante esto que comentabas del origen De la referencia histórica que se da Entonces, es una nueva forma de hacer política económica en Estados Unidos En particular en Estados Unidos, desde luego Con la que se quiere volver a una política industrial En la que el gobierno norteamericano Apoyaba directamente a la economía Intervenía en algunos asuntos directamente en la economía Para producir cierto tipo de resultados En este caso, pues se da en el contexto De un conflicto económico muy fuerte Por la hegemonía Por el poder económico mundial con China Que ocurre o empieza con la entrada de China A la Organización Mundial del Comercio Después los problemas en la globalización Que se reflejan en la crisis del 2008-2009 Y desde luego los más recientes en la pandemia Entonces, este componente de política industrial Ahora tiene el Green, ¿no? Se vería todo igual Pero el Green, ¿a dónde apunta? Pues apunta a la producción estratégica De ciertos tipos de industrias, de servicios, etc. En fin, a lo que va es a recuperar más La industrialización norteamericana Por ejemplo, en producción de semiconductores Pero también en energías renovables También en electromovilidad Y en otras cosas que no están probablemente tan asociadas A lo ambiental Como lo relacionado con partes farmacéuticas O partes, digamos, de biotecnología En fin, es una política Que está dirigida a generar una industrialización En Estados Unidos Con una presencia más activa Del gobierno norteamericano Y que muy particularmente Se enfoca en poder Alcanzar las metas climáticas Pues de Estados Unidos y del mundo Porque de ahí vamos a depender todos Entonces, yo por ahí pondría Como los énfasis del Green New Deal Pero eso choca con nuestra Definición de prepa que tenemos De liberalismo, sobre todo el económico De el mínimo Estado Y ahí el Green New Deal Plantea un reto Tanto filosófico Como de acción concreta Respecto de la intervención del Estado En industrias privadas En los mismos assets En los mercados de valores Y hasta en el comportamiento de las personas Porque recuerdo que en las discusiones Que se tenían en un principio Con Alexandre Ocasio Cortés Había un tema incluso de los republicanos Se van a llevar a tu helado Y se van a ver todas hamburguesas Se van a ver todo lo que quieres Tu carne, res, tus chuletas Todo, todo Amigo, estás una gran discada Se van a llevar mi discada Se van a llevar mi discada Yo creo que A ver, me parece que podríamos esto También verlo con matices Si lo vemos nada más Como que el Estado va a intervenir Y entonces ya no es liberalismo Bueno, pues entonces Hay muchas cosas que no serían liberales En las democracias liberales actuales ¿No? Por ejemplo El sistema de salud de Dinamarca O de los países nórdicos Está muy intervenido por el Estado Y el comportamiento de las personas Está muy dirigido desde el Estado Entonces en ese sentido Pues eso no sería tan liberal Pero creo que pocas personas dudan Que Dinamarca O que los países nórdicos Sean una democracia liberal El mismo comportamiento Las mismas políticas económicas Desde la depresión Pero hasta Digamos, hasta la guerra fría En los libros de texto De economía Los estudiamos como un capitalismo Coordinado Desde el Estado Entonces Si son mercados los que existen Son empresas que se subsidian Y son cosas que han seguido existiendo No existiría Tesla Sin grandes subsidios del Estado No existiría Apple Si no hubiera sido por ciertos subsidios Y por cierta utilización De tecnologías desarrolladas Por la Secretaría de Defensa De los Estados Unidos Entonces Me parece que la intervención Del Estado en general Es algo muy ordinario Creo que Dejaríamos de hablar de liberalismo Si ya no hubiera libertad Para hacer negocios Aquí lo que creo que hay Son incentivos En ciertas industrias Que al gobierno Por ciertos objetivos Le interesa orientarse Y pues eso Desde luego Desincentiva a otros Si tú le subes los impuestos A una industria Como la petrolera Y se los bajas A una como la de los De las energías renovables Pues sí En algo se afecta La libertad de hacer negocios Pero más bien Es por cuestiones mercantiles No tanto por cuestiones De prohibiciones estrictas Entonces Creo que Hay suficiente juego En esto para decir Que me parece Que todavía podemos hablar De que son políticas Liberales En lo general Desde luego Para algunas personas Que quieren Pues que no haya Absolutamente ninguna regulación O que estarían En desacuerdo conmigo Con que el servicio De salud O de educación Es algo que debería De proveerse Desde el Estado Pues entonces sí Para esas personas Esto no sería liberar El bienudil propone Una intervención gubernamental Masiva en la economía A través de regulaciones Y subsidios Para promover Las energías renovables Y reducir la dependencia De los combustibles fósiles Lo cual suena sensato En el papel Pero que se enfrenta A fricciones globales Como por ejemplo La de los dueños De los equipos Que contratan A Cristiano Ronaldo Y Neymar Y que su principal negocio Son los combustibles El poder generar Un mejor mundo Para nuestros hijos O para las personas Del futuro No tiene que estar Legado a la procreación Sembrando las semillas De un árbol Que no nos tocará ver Es una tarea loable Pero en el método Y los detalles Está el verdadero demonio Hasta donde las instituciones Deberían incidir En la vida de todos nosotros ¿Qué las legitima Para hacerlo? ¿Cómo afectará Esto a nuestro país? ¿Realmente le importa A nuestro país? Esta y más interrogantes En la segunda parte De esta serie especial Presentada por la Fundación Friedrich Naumann A quien agradezco Profundamente su confianza En dejar Que un mexiquense Trate temas Del liberalismo Recuerden suscribirse Actuar las notificaciones Y comentar Y también seguir Las redes de la fundación En Instagram Youtube Y Twitter Y que están También en la descripción Bienvenidos a Alguien de papel Y a un viernes liberal Más ¡Suscríbete!